Costa de Marfil es uno de los 15 países más afectados por el VIH-SIDA. Las mujeres son las más afectadas. Un 6% son seropositivas. Cuando están embarazadas, tienen riesgo de transmitírselo al bebé. La tasa de transmisión del SIDA de la madre al bebé durante el embarazo, el parto y la lactancia materna es del 23%. El Centro Médico Social UALÉ, situado en Llamusocro, es referente en la lucha contra el SIDA. UALÉ atiende a más de 4.000 enfermos de SIDA. El 80% son mujeres, la mayoría madres. FABRE apoya a UALÉ en la distribución de leche en polvo para evitar la transmisión del SIDA a recién nacidos. 50 euros supone un mes de leche en polvo para un bebé. Las madres atendidas viven en situación de extrema pobreza. FABRE y UALÉ apoyan a las madres para que inicien pequeños negocios que les permitan generar ingresos. 250 euros supone apoyar a una mujer. ¿Qué nos gustaría lograr hoy? Leche para 50 bebés y apoyo para 20 madres.